buenos días y bienvenidos a este segundo día de este devocional de semana santa mi nombre es marta y me gustaría que te unieras a mí en este tiempo de reflexión y para ello vamos a ir a juan 16 del 32 al 33 que dice así pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando ustedes serán dispersados cada uno se irá por su lado y me dejarán solo sin embargo no estoy solo porque el padre está conmigo les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo si leemos del capítulo 13 al 17 cosas que no vamos a hacer pues por cuestiones de tiempo podríamos ver cómo es una despedida de jesús hacia sus discípulos los estaba preparando para su muerte quedaba muy poco tiempo para que lo arrestaran y lo crucificaron y aunque ellos no podían entender con totalidad las palabras del maestro sí que estaban entendiendo que habría una separación entre ellos y las despedidas duelen no lo sabemos en estos días especialmente los que de repente nos hemos visto confinados y no podemos estar con nuestros seres queridos no la separación duele en especial si esa persona es especial para nosotros es duro separarnos de nuestros seres amados y era duro para los discípulos separarse desde el maestro al que habían seguido los últimos años de su vida un discípulo en los tiempos de jesús no es como un alumno hoy en día el alumno tiene su jornada va al colegio al instituto o a donde sea cumple con su jornada y regresa a casa el discípulo estaba 24 horas los siete días de la semana junto al maestro porque aprendía bastantes teorías pero también aprendía la práctica viendo cómo su maestro vivía en el día a día y un discípulo aspiraba a ser como su maestro por esto es que debía aprender todo lo posible dedicaban estos años de aprendizaje a empaparse totalmente del maestro y ahora después de toda una vida buscando un buen maestro que les enseñara les está diciendo que lo va a dejar que se van a separar y no solamente se estaba despidiendo sino que les estaba advirtiendo de que varias cosas iban a ocurrir iban a ser dispersados entre ellos ya no iban a estar más juntos ni siquiera entre los discípulos y también les estaba avisando de que lo iban a dejar solo cuando llegara su hora y seguro que estaban llenos de temor y llenos de tristeza porque no podían entender todo lo que estaba pasando y en estos versículos que acabamos de leer vemos a jesús tan honesto como siempre no les está diciendo que va a ser un tiempo duro pero que él va a estar ahí y les va a dar la paz necesaria para afrontar las la situación que van a vivir y además también les recalca que a pesar de todas las pruebas de toda la tristeza que vamos que van a encontrar en el mundo deben animarse porque él ha vencido al mundo jesús ha vencido al mundo y por esto podía decir como veíamos en el devocional de ayer que separados de él nada podemos hacer para resistir este tiempo de separación debemos aferrarnos a él y él es el que nos va a dar la paz necesaria en la tormenta paje la incertidumbre la paz que nos va a estabilizar y nos va a ayudar a no perder la cabeza con los tiempos tan revueltos que estamos viviendo él no nos prometió una vida sin problemas pero nos prometió paz en medio de esos problemas paz porque él venció estamos en el bando ganador no aunque a veces vivamos como si estuviéramos derrotados estamos en el bando ganador y eso tenemos que recordarlo no debemos perder el foco en este punto con cristo somos más que vencedores pero separados de él nada podemos hacer muchas veces la estabilidad económica las cosas que podemos hacer por nosotros mismos son las que nos producen paz no pero qué pasa cuando esto nos falla qué pasa cuando ya no somos capaces de producir nada para mantenernos calmados qué pasa cuando de repente nos obligan a estar en cuarentena una cuarentena que nadie esperaba y no podemos hacer otra cosa que no sea esperar qué es lo que pasa pues pasa que nos desesperamos nos desesperamos porque no somos fuentes de paz estable la única fuente de paz estable es jesucristo él es el único que nos puede dar esa paz y además es el único en el que podemos basar nuestra identidad porque no somos lo que hacemos no somos lo que producimos sino que somos lo que somos es tan simple como eso y si somos hijos de dios somos herederos con jesús somos más que vencedores si estamos de su lado y la paz de dios es para aquellos que aman a dios es un regalo para nuestras vidas si tú en este tiempo no estás experimentando la paz de dios qué es lo que te impide abrazar esa paz que jesús ofrece el reto está en creerle a él si él dijo que venció es que venció vamos a creerle si él dijo que nos va a dar paz en medio de la prueba en medio de la tormenta Señor gracias porque sabemos que podemos vivir confiados gracias Señor porque sabemos que tú toda la situación, gracias porque sabemos que estás ahí Señor, aunque nosotros fallemos muchísimas veces y perdónanos también por todas las veces que nos dejamos llevar por las circunstancias, perdemos el foco Señor, lo ponemos en otro lado donde no estás tú Señor, sino que lo ponemos en las circunstancias y en los problemas que tenemos y también perdónanos por todas las veces que nuestra fe no está estable en ti Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en ti Señor y a recordar que separados de ti nada somos, que solamente estando aferrados a ti, tú nos vas a dar esa paz que necesitamos, en el nombre de Jesús Amén, pues te animo a que puedas depositar tu confianza en Jesús, tu plena confianza en Jesús y Él te va a dar la paz que necesitas, te esperamos mañana en el devocional del día 3 de este devocional de Semana Santa, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!